Y bueno, yo creo que por fin llegamos al momento más esperado por todos ustedes y por mí también, porque tenemos riquísima comida peruana, están nuestros amigos de Nazca Grill. Pues continuamos celebrando la gran independencia de esta república del Perú, aquí con el chef Carlos Rodríguez. Chef, qué gusto que nos acompañamos a recordarle a toda la gente latino parlante, o hispano parlante más bien, de lo que se tratan estos patillos peruanos, ¿por dónde quiere comer? Yo los conozco y me los estoy saboreando todos. Bueno, en primer lugar, tenemos prácticamente toda la variedad de nuestro país, y que para tener conocimiento, nuestra gran comida que en estos momentos está en una evolución muy arriba, está entre la francesa y la española, es porque tenemos influencias de muchas culturas desde hace más de 550 años. Y parece mentira, toda esta comida y la comida latinoamericana, está influenciada por la comida árabe. Ellos fueron los que metieron la canela, el clavo, el comino y el famoso cilantro, pero los españoles nos trajeron a nosotros, y la cultura africana, china y japonesa en nuestro país formó todo esto. Vamos a hacer una fusión, ¿no? Una fusión de culturas en el aspecto culinario, y pues tenemos nuestro ají de gallina. Vámonos por acá, al ají de gallina. El ají de gallina. Ah, este yo creo que es uno de mis platillos favoritos peruanos, y ¿en qué consiste? ¿Qué lleva el ají de gallina? Bueno, el ají de gallina prácticamente es la parte de la pechuga de la gallina deshilachada, que fue creada en un barrio, en un barrio no, sino en un distrito de clase alta, por los trabajadores, que sobraban la parte de la gallina, yo lo deshilachaba, remojaban pan con leche e hicieron el famoso. Para los mexicanos deshilachar es como deshebrar, más o menos. Deshebrar, ahora sí. Después, tenemos por acá, nuestra famosa papa la huancaina, que también tiene su historia. Esa es la que decía la niña que era su favorita, la papa la huancaina, ¿verdad? Ah, te lo voy a probar porque te gusta tanto. Hay muchos orígenes acerca de la papa la huancaina, según dice el creador, porque la compraba en Huancayo, la papa. ¿Y dónde es Huancayo? Huancayo es la parte de la sierra de nuestro país, es en el departamento de Junín. Pero en sí, la historia nace de que el tren que corre de Huancayo a Lima, había una señora que preparaba esta crema, y como era de Huancayo, la señora decía, ¿dónde está esta señora? La huancaina, la huancaina está allá, tráigame esa crema. Está muy interesante, pero tenemos un minuto y yo que vamos a tener que ir un poquito más rápido. Bueno, lo hemos saltado, tradicional plato peruano, creada por los chinos, con fluencia china, choritos a la chalaca, que es en el norte, en el norte de Lima, es un puerto de nuestra capital, que es el Callao, y ahí es los famosos choritos a la chalaca. Tenemos un ceviche. El mejor del mundo es el peruano, no hay duda, no hay duda alguna. Efectivamente, la historia lo dice. Yo lo digo, son mexicanos y tengo que reconocer, el mejor ceviche es peruano. Este es un ceviche piurano, de la parte del norte de Piura, ¿por qué? Por los chifles, los plátanos. En esa zona se sirve de esta manera. Tenemos los famosos anticuchos, anticuchos que es del corazón de la res, que fue traído, o mejor dicho, fue influenciado por la cultura africana en nuestro país. Ya se me acercaron. Escuché ceviche. Yo escuché, lo hemos saltado. Fue lo que yo escuché. Chef, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Una agüita de chicha morada. Esta es la famosa chicha morada, que se produce con este maíz, o este lote, de este color. Delicioso. Ay, chef, no, pues la verdad que qué rico que nos visita. Nuestra papa rellena. Papa rellena. Y este, el pollo. El pollo a la brasa. Pero yo quería terminar con este plato, esta es nuestra famosa quinoa. ¿Cómo? Quinoa. Quinoa. O quinoa. Quinoa. Ya, es muy famosa, se cultiva en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Wow. Este tipo de quinoa es la quinoa real, porque se dice que lo consumían mucho los incas, ¿no? Es uno de los que compiten con la carne con respecto a proteínas. Porque 100 gramos de carne equivalen a 22% de proteína. Y solamente esta quinoa equivale a 16% de proteína. Interesantísimo, Chef. Gracias por acompañarnos, amigos de Nazca. Pero nosotros nos tenemos que ir a comer esto, por supuesto. Pero si nos vas a compartir, ¿verdad? No tienes opción. No tienes opción. Es tanto que yo creo que sí. ¿Para qué le pregunto? Pero los dejamos con nuestros amigos peruanos, con un gran bailable de marinera. Y bueno, pues felicidades a este gran país, la República del Perú. Los amamos, los queremos nuevamente. Felicidades por su independencia. Gracias, Chef. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Feliz viernes. Pásale. 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 Gracias por ver el video.